En las cuatro esquinas nos encanta partir de los estudios centrales y recorrer las diferentes pedanías, anejos, barriadas de nuestro término municipal. Y a veces a la gente se le olvida que en nuestro término hay algunas barriadas que están un tanto lejos del casco urbano, que son las pedanías o anejos rurales como se conocen. En Antequera hay hasta una docena de ellas, una de ellas ahora entidad local autónoma y quedan otras 11. Entre ellas una de las más grandes, más importantes, que más revoleo montan a pesar de que tenemos que subir un poquito a la zona del Torcal, luego bajar. Y parece como que está más lejos, que luego realmente en línea recta no sería tanto. Es La Joya, en plena falda del sur del Torcal, y el que dicen es el único núcleo de Antequera desde donde se ve el mar. El alcalde pedanio de La Joya, Jesús Muñoz, buenas noches. Buenas noches. ¿Se ve el mar desde Antequera entonces? Sí, del término Antequera. Del término Antequera, sí, porque allí hay, antes de llegar a La Joya, una cuesta que la llamamos Cuesta de los Tomates, porque antiguamente un camión que repartía tomates se volcó allí y tiró toda la mercancía por la cuesta. Entonces se llamó Cuesta de Tomates y desde allí, si el día está claro, se ve perfectamente el mar, incluso llegando a saber los barcos. Bueno, pues una de las primeras escalas que hacemos en la visita a La Joya es esa Cuesta de los Tomates, que no es la misma joya, ¿no? Es de entre La Joya y hacia Antequera, hacia el norte, hacia el Torcal de Antequera, que es precisamente quizá uno de los principales reclamos de La Joya. Jesús, no se está de acuerdo con nosotros, porque ustedes están en la falda sur del Torcal y es como vivir en una ruta senderística. De hecho, los senderistas pasan por allí cada dos por tres. Sí, y senderistas, ciclismo, ahora hay también muchos que van haciendo aquella ruta con bici y es que ahora, en esta época, La Joya no es el típico paisaje de Andalucía, de campo amarillo, seco, sino que ahora aquello está todo florecido y está verde y es precioso. Además, desde la La Joya es preciosa ahora mismo. Bueno, pues en nuestro recorrido por La Joya comenzamos precisamente por esos paisajes y eso está relacionado con que La Joya es de toda la vida un pueblo de agricultores. De hecho, tiene su origen histórico en un cortijo agrícola. Sí, allí La Joya antiguamente era un cortijo y una cosa que, por lo menos a mí me llama la atención, que me han contado de mis padres, mis abuelos, es que la gente de los pueblos de alrededor, que eran pueblos grandes, iban a La Joya a buscar trabajo. Y eso, siendo una cosa tan pequeñita, pues llama la atención. Bueno, pues Superdista, el propio paisaje rústico, agrícola, tan pintoresco y tan alternativo a la vez, porque es muy diferente a ese de Vega y de zonas secas que se ven en otros puntos. Luego tendremos ocasión de ir hablando de los diferentes festejos que se celebran allí. Y el turismo, unos recursos endógenos que nos hace calificarles a ustedes de auténticos, bueno, pues de los antequeranos más privilegiados en cuanto a ubicación y al lugar de residencia. Allí hay mucho turismo por eso, por los paisajes. Como es una tierra tan fértil y hay mucha agricultura, pues todo está verde. En esta época, por ejemplo, hay muchos, muchos extranjeros que van a La Joya. Incluso en verano, por el clima, pienso yo. Porque en Andalucía siempre hace mucha calor y allí por las noches refresca bastante y gracias a Dios podemos dormir sin aire acondicionado. Yo no sé lo que es un aire acondicionado. Que es algo que no es habitual, ni en Antequera, ni en la propia Málaga por la humedad y el clima seco continental de Antequera. Que por la noche, pues no haga un calor apabullante y agobiante. Sí. Por la ubicación geográfica que tienen ustedes allí. Y las vistas nocturnas también llaman especialmente la atención. Porque claro, conocemos y hemos tenido por aquí incluso al director del Observatorio Astronómico del Torcal. Y la administración y bueno, todo lo que representan ese centro de visitantes siempre nos venden un poco. Hay que ir al Torcal y por la noche además, es uno de los privilegiados miradores, por decirlo así, donde se puede ver mejor el cielo por la poca contaminación lumínica que hay. Y eso los vecinos ya lo sabían de hace muchos años. Sí. Allí, hombre, antiguamente, pues por tener tan poca contaminación lumínica, se habló de que se habían visto ovnis, etc. Y es por eso, porque como no hay contaminación lumínica, cualquier noche, en verano, por ejemplo, se ven las estrellas. Incluso en agosto, que es cuando la lluvia de estrellas, tú sales un poco a la fuera de las ollas y se ve todo perfectamente. Y es algo que yo creo que hoy en día pocas ciudades tienen que ver, porque por mucho que tú miras el cielo, casi nunca ves estrellas. Y allí, todos los días del verano, incluso en invierno, si no está nublado, el cielo es algo que es precioso por la noche. Bueno, hay que decir que la joya que se encuentra en la frontera con Villanueva de la Concepción pertenece a Antequera y es diferente de otras barriadas que allí se conoce mucho, pues por los eventos que se organizan en innumerables ocasiones, en otras ocasiones también por concentraciones vecinales y tal, como son la Higuera, los Nogales y Jeva, que son núcleos diferentes a la joya. A la joya, sí. Y los Nogales están muy cerquita de la joya y compartimos, por ejemplo, el cementerio compartimos con los Nogales e incluso la línea de teléfono igual, pero luego son pedanías distintas. Bueno, y luego, algo que nos suena a todos cuando hablamos de la joya y la zona sur del Torcal, fundamentalmente cuando llega precisamente el evento que tenemos ahora, que es AgroGan, y es precisamente la gran presencia de explotaciones ganaderas caprinas. Sí, allí hay muchas personas que se dedican a criar al criadero de cabra y al tener siempre el terreno fértil y etcétera, pues coger, aprovechar el campo y muchos crían durante todo el año las cabras y aprovechan. Cuando se ciega el trigo, se cría también la haba, todo eso se coge. Cuando se recoge, se utiliza como forraje para las cabras y aprovechan los mismos métodos de la naturaleza para criarla. Bueno, y la forma de ser de la gente también tiene algo de peculiar, porque recientemente me han contado, hemos tenido la ocasión de ver un ejemplo gráfico del carácter solidario y abierto, colaborativo. Yo casi que lo extendería a la gente del campo en general, yo que soy descendiente de campesinos, lo sabemos de buena tinta, pero allí es que además está como presente constantemente. Y hace poco tiempo hubo un incendio, ¿y qué pasó? Jesús, que algo llamativo. Sí, el año pasado se pegó fuego al arroyo y las llamas alcanzaron una tal multitud que por lo menos susto daba y toda la gente, ganaderos, que tienen tractores, cogieron, pusieron los arados, engancharon cubas con agua y en menos de una hora se extinguieron todo el fuego porque el fuego iba avanzando hacia la joya. Empezaron a arar tierra, echarle agua por todos lados y se dieron con el fuego sin necesidad de que hubiera que llamar a los bomberos, porque mientras los bomberos llegan, de aquí a Antequera a lo mejor el fuego hubiera llegado a la joya, pero gracias a la intervención de estas personas de la joya, pues pudimos sofocarlo y eso es algo que, una de las cosas que más me gusta de la joya, la unión que tenemos la gente. Bueno, pues la joya, muchas excusas para visitar esta localidad que nos está ayudando a conocer su alcalde pedáneo Jesús Muñoz y, bueno, pues cualquier, por lo que nos cuenta, en cualquier momento se puede conocer la joya. Sí. Pero hay como dos momentos clave que es la excusa perfecta para acercarse por allí, porque además el pueblo está súper ambientado, ¿no? Sí, es la romería que se celebra en mayo y es en honor a nuestro palatrón que es San Graviar. San Graviar es en septiembre, pero por tradición, que se ha hecho antiguamente, siempre lo celebramos en mayo y ahora hace poco, la semana, el domingo pasado, fue la romería y estuvo muy bien y hay que aprovechar para visitar la joya, pero lo que más llama la atención en estos eventos es la feria. La feria de la joya, no sé por qué, año tras año, poco a poco, yo creo que se ha convertido en una de las ferias más importantes de la pedanía de Antequera. Pero eso por la buena labor de los alcaldes pedanios, ¿no? Que la organizan, ¿no? No, no creo, porque como es mi primer año, por mi parte, no lo sé. No lo dice por vender o promocionar su gestión, lo dice porque es que realmente está ocurriendo. Sí, sí, sí. Seguramente los que han estado detrás antes que yo han puesto su granita de arena. Pero, como te he dicho, la gente son muy acogedoras, tenemos muchos eventos para todas las edades y tanto en juventud tenemos nuestra caseta, que poco a poco la hemos conseguido ponerla en regla y ahora mismo es una de las ferias pioneras, creo, de lo que es la provincia de Antequera o de la comarca. Exacto. Bueno, pues la excusa perfecta, las fiestas de, hay que decir, la romería, sí, en mayo, que lo hemos visto en el cartel, la feria la tenemos en julio, en julio. Sí, este año es jueves 20, viernes 21, sábado 22 y domingo 24 de julio. Bueno, y que es eso que se organizan muchísimas actividades diferentes, están todos los días con un programa bastante denso, pero hay una que resultó muy llamativa y que yo creo que no se puede nada más que celebrar en La Joya, que es un cross de orientación. Sí, allí hacemos, desde que yo recuerdo, hacemos un cross de orientación por todas las joyas, que son como pistas o pruebas y lo bueno de esto es que es por todo, todo terreno que embarca la joya. Entonces a lo mejor en esta actividad mezclamos diversión con deporte, porque aparte de pasártelo bien, como están todas las cosas medianamente lejos, también promovemos el deporte en esta actividad y llega a durar entre dos horas, tres horas. Y la meta es que quien consiga todas las pistas antes, pues es el que gana. Pero es solo una de las múltiples actividades para todos los públicos que ya organizan. Sí, en la feria aprovechamos también para organizar el viernes lo que es un festival de verdiales. Otros pueblos tienen el festival aparte de la feria, nosotros los juntamos y los celebramos el viernes. Y esto creo que también ha ayudado a que haya bastante ambiente, porque el viernes, que es cuando se celebra el festival, es cuando recibimos también mucha gente que son forofos a los verdiales, que aquí en Málaga gusta mucho. Bueno, se han encontrado nuestros compañeros de producción una foto de alguien que usted conocerá muy bien, porque usted es además bailador de la banda de verdiales. Sí, de la joya. Llegó desde pequeño. Es raro ver un bailado hombre. Hombre. Todas las pandas llevan normalmente uno o dos, pero somos bailadores, siempre hay gente en el grupo de baile, entre ocho y doce, perdona, y lo más normal es que te encuentres uno o ningún hombre. Bueno, imágenes del festival de verdiales, que es el que tenemos unos días antes del festival de Villanueva, que conocemos también muy bien aquí, y el festival de la joya pasa un poco más desapercibido, pero también tiene una gran solera y una gran antigüedad, ¿no? Sí, este creo que es ya el 20 y algo, 30, festivales, llevamos mínimo 25 años. Casi tan antiguo como el de Villanueva, entonces, ¿no? Sí, y van pocas pandas, porque el presupuesto obviamente... Claro, pero las otras son más mediáticas, porque ahí tenemos a todas las pandas más enseñeras. Claro, pero nosotros intentamos lo poco que llevamos que sea lo mejor, y por eso yo creo que, aunque sea el festival, pocas pandas, pero es bonito y bastante bueno. Bueno, pues hablando de verdiales y de todas las cosas que caracterizan, como no puede ser de otra forma, el día a día de Villanueva de la Concepción, que tiene unos días a días muy especiales, y muy animados y muy ambientados, como estamos viendo ahí, como por ejemplo, pues es en la actividad inaugural, el festival o la congregación de pandas verdiales, porque no tiene carácter de concurso, ¿no? No, es simplemente un festival. Que se viene desarrollando, y es que además los verdiales están unidos a la joya de toda esa zona, porque dicen que es la cuna de los verdiales. Sí, lo que él, Almogía, siempre ha dicho que es la cuna de los verdiales, pero la joya siempre, que yo recuerde, ya te digo, yo soy joven, y yo siempre he conocido en la joya a la panda de verdiales. Bueno, hablemos de los jóvenes, precisamente, los jóvenes de la joya, que son el futuro de cualquiera de las pedanías y de las asociaciones que nos visitan, y nos gusta siempre hacer un guiño antes de terminar la entrevista a todas estas personas más jóvenes. ¿Cómo son los jóvenes de la joya? La gente de la joya quiere seguir viviendo en la joya. Ese carácter agrícola de la joya tendrá que desaparecer, o al contrario, no son ustedes muy de emigrar o de formarse, aunque me consta que en su caso es todo lo contrario. Usted es matemático, casi ya le queda muy poquito para licenciarse en matemáticas, ¿no? Sí, si yo quiero, acabo este año y... Y vivirá en la joya. Y me encantaría. Mi trabajo, gracias a Dios, si Dios quiere y el futuro me lo depara, me encantaría vivir en la joya y ser profesor, pero por esta zona y poder vivir en la joya. Porque toda persona que vive en la joya o está en la joya, no quiere irse de ahí jamás. Bueno, categórico al máximo, ¿no? Y los jóvenes igual, ¿no? Los jóvenes es algo particular, diría yo. Porque tanto de que se habla de que la crisis, que estudiar cada vez está más difícil, pero en la joya siempre hemos hecho todo posible para estudiar. Y es algo que me choca porque aunque sea siempre un pueblo y se reconozca como que trabajan en el campo y la ganadería, la mayoría de la juventud de la joya han estudiado carrera universitaria. Entonces, luego, a lo mejor no han seguido con sus estudios. Una vez acabado, no han encontrado el mejor trabajo o simplemente ya se han dedicado a la agricultura y ganadería con su familia. Pero esto a lo mejor yo creo que es bueno porque gente formada puede hacer que la agricultura y la ganadería avance con gente preparada. Bueno, peticiones y agradecimientos. Vamos a terminar con esto como siempre, porque siempre quedan cosas que se pueden hacer y además podemos repasar cosas que se han hecho. Ustedes tienen allí como varios focos mediáticos, por decirlo así, ¿no? Porque en un caso hemos visto recientemente como se han realizado dos importantes actuaciones. Una carretera que les comunica con Antequera y en otro caso una pista deportiva. Sí, que la pista deportiva, como es un terreno de campo, aquello se mueve mucho. Entonces se levantó, la pista entera se levantó y el año pasado se arregló, se puso buenos cimientos, se hizo un estudio para mejorar la pista y que no se vuelva a levantar. La inversión esa fue de mucho dinero y a lo mejor no luce porque deseó tanto dinero en una pista de fútbol sala. Pero no solo eso, es el estudio que tiene para que el terreno no se vuelva a levantar. Y ya, digamos que ha sido definitivo, ¿no? Se quedará bien. Esperemos que sí. De momento, a día de hoy, todavía no se ha levantado. Y la carretera es una de esas dos carreteras que tienen ustedes ahí como constantemente sacando a la palestra. La carretera ha sido un tema muy polémico porque siempre ha estado muy mal. Durante 20 años que hemos tenido la carretera es que la gente tiene que ir Antequera a trabajar. Las ollas hay bastante trabajo en lo que es agricultura y ganadería, pero también muchas familias trabajan aquí. Entonces, claro, el contraste y venir. Y la carretera estando en malas condiciones. En invierno la carretera esa es muy mala porque hay mucha niebla, el agua, son todo a cuestas. Y poco a poco, durante estos 20 años, protesta tras protesta, pues ya se ha conseguido arreglar, se arregló el año pasado. Y a día de hoy, pues tenemos una carretera por lo menos digna de pasar por ella. Bueno, y a eso nos falta la de la Joya del Valle, ¿no? La de la Joya del Valle. Esa se ha arreglado muchas veces, pero pasa lo mismo. Hay que hacer un buen estudio porque la carretera se levanta. Entonces, tú la arreglas y a los dos o tres años, otra vez rota. Y ahora mismo es más un carril que una carretera. Bueno, y no podemos despedir la entrevista sin lanzar un guiño al gran recurso turístico que ustedes disponen allí, que es el Hotel Fuente del Sol, ¿no? Que ya es complicado tener un hotel del nivel que tiene ese hotel con cuatro estrellas y que se convierte también en un reclamo irrevulsivo económico para esta pedanía. Sí, porque es lo que hemos comentado antes. La Joya especulia por las vistas que tiene. Entonces, no necesita nada para que la gente venga. Una vez que está, es lo que te he dicho, no se quieren ir. Y entonces, por eso está el hotel. Porque si hay mucho turismo, el hotel lo fomenta y ayuda a que el turismo se mantenga. Y al final lo que pasa es que la gente disfruta de algo que ustedes ya conocían hace mucho tiempo. Que son los encantos de esa pedanía y de esa barriada, ¿verdad? Sí. Bueno, imágenes del hotel La Fuente del Sol de La Joya que nos van a servir para despedir a Jesús Muñoz, alcalde pedano de La Joya. Que nos vemos a la fiesta de Santiago en julio, ya que podemos llegar a la romería que ha sido hace unos pocos días. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar a invitar a toda la gente de Antequera que está invitada a que pasen por la Feria La Joya y vean que no les engaño, que es una fiesta y una feria importante y bonita. Bueno, pues en la falda sur del Torcal, por sus vistas, por sus temperaturas nocturnas, por sus paisajes, por la buena comunicación de la que goza la actualidad o por el carácter solidario, abierto y hospitalario de sus vecinos, yo creo que tenemos que ir a La Joya cuanto antes, cualquiera de estos fines de semana, porque es que nosotros somos, desde aquí Jesús, no sé si usted lo sabe, muy partidarios de defender que la gente salga de Antequera, pero dentro de su término municipal y de su comarca, porque hay muchas cosas que no conocemos. Que no conocemos. Y luego nos vamos cualquier fin de semana, cogemos el coche, nos vamos para Málaga, nos vamos para Granada, la Alpujarra, todo lo otro, no. Hay que quedarse en Antequera porque seguro que hay mucha gente que todavía no conoce bien, por ejemplo, La Joya. La Joya. Muy bien Jesús, gracias. A ti. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas. ¡Gracias!